¡Aquí están los maestros del SUTE! Como muestra de su molestia y en rechazo a las autoridades, hoy los maestros de tumbes salieron en marcha de protesta por las calles hasta llegar a bloquear el puente principal de nuestro departamento de manera pasiva, donde llegó un contingente policial. ¡Por culpa del gobierno! ¡Estamos en las calles! ¡Por culpa del gobierno! ¡Estamos en las calles! Por su parte, el jefe encargado de la Dirección Territorial de la Policía Nacional dio un ultimátum para que salgan en solo cinco minutos, de lo contrario, tenían que abstenerse a las consecuencias. Es así que el dirigente del SUTE se acercó hacia el jefe de la policía para dialogar, pero la respuesta fue que desalojen de inmediato. Y como no lo hicieron, la policía empezó a empujarlos y a golpearlos hasta desalojarlos del puente. Los docentes decían con voz enérgica, ¡somos maestros y no delincuentes! ¡Somos maestros y no delincuentes! ¡Estamos en tumbes! ¡Y no en Cacabaca! ¡Estamos en tumbes y 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 no en Cacabaca! ¡No van a caer! ¡No van a caer! Ha sido golpeado el maestro por culpa del comandante, el cual ha cometido un delito. No tiene orden de fiscal ni de juez. Ese comandante es un corrupto. ¡No van a caer! ¡No van a caer! Informó Roxana Córdoba, TV Noticias Tumbes.